Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio del bloque de ejercicios resueltos de cinemática que podéis encontrar en mi blog de cómo se resuelve la física.com y en el que me dice, pues, una partícula se desplaza a través de un plano xy con una velocidad v igual a 2t menos 2 en la componente y más 3 en la componente j, expresada en unidades internacionales cuando t es igual a 2 segundos, su vector de posición es r igual a 2i más 3j en metros determinar la ecuación de la trayectoria de dicha partícula Bueno, la ecuación de la trayectoria es, yo tengo que calcular la ecuación de la posición y luego, pues, eliminarle el tiempo Bien, ¿cómo calculo la ecuación de la posición? Bueno, yo sé que la velocidad es igual a la derivada de la ecuación de la posición respecto del tiempo Por lo tanto, si yo integro, bueno, por lo tanto, la derivada de s es igual a v diferencial de t Es decir, si integro en ambos lados, me queda que la ecuación de la posición es la integral de v diferencial de t Luego yo tengo que hacer la integral de la ecuación de v diferencial de t Bien Bueno, pues vamos a hacer eso Es igual a la integral de v, es decir, esta ecuación ¿De acuerdo? Es decir, 2t menos 2 en la componente y más 3 en la componente j respecto del tiempo Bien, bueno, pues voy a integrar esto Sería la integral de 2t es 2t cuadrado partido de 2 menos la integral de 2 que es 2t Esto es la componente y más la integral de 3j que es 3tj Bien Y al integral, pues, siempre me va a dar una constante inicial de posición ¿De acuerdo? Que va a ser esto r sub 0 Esa es la constante de integración Bien Bueno, ¿cómo la calcularía? Pues, ahí me está diciendo que cuando t es igual a 2 su vector de posición es este ¿De acuerdo? Bueno, pues yo voy a sustituir en esta ecuación que acabo de calcular la t por 2 Vamos a ver qué me da Sería, bueno, este 2 y este 2 se simplifica Sería 2 al cuadrado menos 2 por 2 Esto en la componente i Más 3 por 2 en la componente j Más una constante r sub 0 ¿Qué me da? 2 por 2 al cuadrado es 4 4 4 menos 4 se elimina la componente i 3 por 2 es 6 Es decir, me quedaría 6j Más la constante de integración r sub 0 Que no la puedo calcular ¿Cómo la podría calcular? Pues, bueno, por otro lado me está diciendo que cuando la t es igual a 2 Yo tengo ese vector de posición Sería Para t igual a 2 A mí me están diciendo denunciado que es 2i Más 3j Luego, si por un lado tengo esta ecuación y por otro lado tengo esta ecuación Cuando la t es igual a 2 Pues yo lo que puedo hacer es Tienen que igualarlas ¿De acuerdo? 6j Más la constante de integración Tiene que ser igual a 2i Más 3j ¿Vale? Ambas ecuaciones tienen que ser iguales Bueno, pues yo las igualo ¿De acuerdo? Luego yo me despejo La constante de integración sería 2i Y 3j Menos 6j Me queda Menos 3j ¿De acuerdo? Bueno, pues esa sería la constante de integración 2i Menos 3j Por lo tanto, como ya sé La ecuación de integración O sea, la constante de integración La sustituyo En Mi ecuación Que es esta ¿De acuerdo? Luego ahí me quedaría que La ecuación Vectorial de movimiento Lo pongo como vector Sería T cuadrado Menos 2t En i Más 3t En j Más la constante de integración Que es 2i Menos 3j ¿Vale? Ahora lo que hago es Agrupar términos La i con la i La j con la j Es decir T cuadrado Menos 2t Más 2 En i Más 3t Menos 3 En j ¿Vale? Pues esa es la ecuación De La ecuación vectorial del movimiento ¿Vale? ¿Cómo calculo la ecuación De la trayectoria? Pues como hemos dicho Tengo que eliminar El tiempo de esa ecuación ¿Cómo podría eliminarlo? Pues podría eliminarlo Poniéndolo En En forma de ecuaciones paramétricas Es decir La componente i Sería La x La ecuación de x Es decir T cuadrado Menos 2t Más 2 Y la componente j Sería la ecuación i ¿Vale? Si la ponemos En forma de dos ecuaciones paramétricas Es decir Sería 3t Menos 3 Y de ahí Si yo elimino la t Me quedará Una ecuación Que será la ecuación De la trayectoria De la partícula Es decir Yo por ejemplo De aquí me puedo despejar la t Que sería I Más 3 Partido de 3 ¿De acuerdo? Y sustituirlo En la ecuación de arriba Bien Es decir Quedaría X igual a T cuadrado Por lo tanto I más 3 Partido de 3 Al cuadrado Menos Menos 2 Por I más 3 Partido de 3 Más 2 Bien Es decir I cuadrado Más 6I Más 9 Partido de 9 Menos 2I Más 6 Partido de 3 Más 2 Bien Lo que he hecho Es hacer esos paréntesis Ecuaciones Productos Operaciones normales Y corrientes Bien Mínimo como múltiplo Es 9 Por lo tanto Me quedará Voy a borrar por aquí Me quedará 9X Igual a I cuadrado Más 6I Más 9 Menos 9 entre 3 3 3 por 2 6I Menos Por más Menos 9 entre 3 3 3 por 6 18 Más 9 entre 1 9 9 por 2 18 Menos 18 18 18 se van 6I Menos 6I Se van Y me queda A grupo términos I cuadrado Menos 9X Más 9 Igual a 0 Ya me he eliminado El tiempo Y solo me quedan La componente X La componente Y Y sería esa ecuación Que como vemos Pues es la ecuación De una parábola Bueno pues nada Ya está terminado el problema Y si quieren ver más ejercicios resueltos De física y química Se dirigen a mi página web De Cómo Se Resuelve La física Punto Com Y ahí tienen ejercicios de física De química Teoría Etcétera